Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día Unal, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los retos de cara al futuro para la Universidad Nacional es aportar al desarrollo del país, por eso se contempló la creación de centros de excelencia que permitan llevar el conocimiento de la Universidad fuera de las aulas de clase. El Centro de Innovación y Gestión del Agua, Territorio y Paz de la sede Palmira, primera iniciativa de este tipo, ya cumplió año y medio de labores. Pero para conocer más sobre el trabajo que se ha venido desarrollando, hablaremos con el profesor José Ignacio Sanz Escovino, director del proyecto ATP. Profesor Sanz, bienvenido al Día Unal. Muchas gracias, Laura. Me alegra saludarte. Profesor José Ignacio, empecemos este programa resolviendo la duda de por qué pensar en un centro de innovación y gestión del agua, el territorio y la paz. Bueno, eso es continuando con lo que tú acabas de decir, ¿cierto? La Universidad Nacional con su rectora, la doctora Dolly Montoya y su grupo cercano. En el nuevo enfoque, o el nuevo que se va a agregar al enfoque de la universidad, que es salir del aula de clase, salir del campus para ir al campo de la patria, salir de la educación en el salón de clase a que salgamos a donde está el país que necesita del efecto de lo que se haga, salir de la investigación para ir a contribuir directamente al desarrollo de la patria. Es lo que persigue que se haga con este centro de innovación ATP. Profesor Sanz, una duda recurrente frente al proyecto es por qué se escogió la cuenca del río Yotoco para desarrollar el plan piloto de este centro de innovación y gestión del agua, el territorio y la paz. ¿Hubo algún hecho en particular que motivó esta decisión? Sí, mira, primero lo que se pensó a nivel Universidad Nacional, países, ¿dónde debería iniciar esta iniciativa? Porque la iniciativa es de cobertura nacional, como lo es la Universidad Nacional. Entonces, finalmente se decidió que la iniciativa empezara en la sede de Palmira, por ser una de las sedes más senior de la Universidad Nacional en Colombia y por tener un prestigio en todo lo que tiene que ver con el campo, con el agro. Y finalmente, entonces, pensando dónde se debería iniciar, porque de nuevo, insisto, reitero que es una iniciativa nacional, había que empezar en algún punto. Y estando en la sede de Palmira, pues pensamos, la sede de Palmira es propietaria de una reserva en la cuenca del río Yotoco y abajo de esa reserva existen zonas de campesinos, de agricultores, de productores y más abajo está el pueblo de Yotoco. Y finalmente se entrega el agua al río Cauca, que es una de las grandes empresas afluentes del país. Entonces, digamos que era un sitio representativo por paisaje y por comunidades para poder iniciar este centro de innovación allí. Profesor José Ignacio, entendemos que parte del trabajo que ustedes han realizado en este año y medio es un diagnóstico integral, además participativo, en la cuenca hidrográfica del río Yotoco. Cuéntenos cómo se adelantó y cuáles fueron las principales conclusiones de ese trabajo académico que ustedes desarrollaron. Mira, empiezo por decir que no fue realmente un trabajo académico. Esto es un plan de desarrollo país que empieza en la cuenca del río Yotoco. Ahora, cuando uno va a empezar un plan de desarrollo, obviamente que tiene que entrar con un enfoque de entendimiento, de descripción, que sea ojalá lo más científico posible. Y ahí fue cuando dijimos, vamos a tomar una metodología de manejo integrado de cuencas. Y con esa metodología, entonces, tenemos que estar seguros de que hemos descrito la cuenca biofísicamente, socialmente, a cabalidad, con el fin de poder empezar a implementar las innovaciones. Profesor, ¿y qué aspectos podemos destacar de este diagnóstico integral que ustedes desarrollaron sobre la cuenca del río Yotoco? Yo creo que el diagnóstico integral que obtenemos es el mismo diagnóstico que uno encuentra desafortunadamente a nivel país. Que hay exceso de explotación de la tierra, que hay erosión, que hay contaminación del agua, que las construcciones de las vías y carreteras se han hecho sin pensar en los cursos de agua, que el agua que nace en la reserva, en este caso en la reserva, es un agua pura y limpia en una reserva pristina y en muy pocos kilómetros se empieza a llenar de basura y de desechos y de sedimentos. Y finalmente cuando ya llega al pueblo de Yotoco se vuelve es prácticamente una letrina que sale al río Cauca, que es siendo la vertiente del Valle del Cauca, es la letrina del Valle del Cauca. Entonces esa es la idea. La idea es empezar a tener el efecto en el país sobre el agua y el territorio. Y obviamente la gente es la que se va a beneficiar de eso. Profesor, ¿cuál es la metodología de trabajo que se contempla desde el Centro de Innovación y Gestión del Agua, el Territorio y la Paz? Se lo pregunto porque como usted lo ha planteado, no estamos hablando solo de un trabajo académico, sino que es un trabajo que busca ser participativo con las comunidades que tienen asiento en esos territorios. Además, incorporar conocimiento tradicional de las comunidades. Cuéntenos cómo se está planteando esa metodología desde el Centro. Ok, me voy a extender tal vez un poquito. Cuando uno habla de manejo integrado de cuencas, está hablando de que el agua es el sistema circulatorio del paisaje. O sea, si usted contamina el agua es porque está manejando mal el paisaje. Si bien toda la basura que uno tira termina en el agua. O sea, ese sistema sanguíneo recorre todo el territorio. Entonces, con eso en mente, que le da a uno un enfoque sistemático del territorio, es que nos acercamos a las comunidades que ya son muy conocidas de la Universidad, afortunadamente, por muchos años en el caso de esta reserva. Y entonces, ellos empiezan a participar en reuniones, en diagnósticos participativos, con metodologías de innovación social, donde haya creación colectiva, pensamiento de diseño, haya diálogos de saberes, colectividad, monitoreo participativo. Entonces, cada cual se va volviendo protagonista de su paisaje, digámoslo así. Y empiezan a aparecer los liderazgos, empiezan a aparecer las personas que quieren comprometerse con que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a reunirnos con la alcaldía. Y empieza a suceder el efecto de cambio en el paisaje, digámoslo así. O sea, y empiezan a aparecer los estudiantes de la universidad más allá de la ola de clase y empiezan a participar en esa en esa construcción país. El profesor José Ignacio, yo quisiera preguntarle, estamos hablando de la primera fase que es el desarrollo del plan piloto. Una vez finalizado esta fase, ¿qué podemos esperar del Centro de Innovación en Agua, Territorio y Paz? Mira, el plan piloto va paralelo con la creación de lo que hasta ahora se espera que se convierta en una corporación. El ATP, el Centro ATP, se vuelve como una corporación. Hago el paralelo con el hospital universitario de la Universidad Nacional. El hospital es una corporación hasta donde yo entiendo. Y al hacer eso, entonces, se convierte en una instancia de propiciar desarrollo de la mano con la academia. Si estamos por ahora en un solo sitio inicial de nacimiento, la idea es, siguiendo la metodología de manejo integrado de cuencas y con socios que consigamos de aquí en adelante, que vayamos escogiendo sitios del paisaje nacional. Por ejemplo, a lo largo del río Cauca podemos ir escogiendo cuencas que estén afectadas o que sean prioritarias para ir produciendo ese efecto de manejo integrado de cuencas y de participación de los habitantes de esas cuencas. Y soñando más adelante, uno puede decir, podemos hacer una, remediar mucho a lo largo de la cuenca del río Cauca a nivel país con la participación de las diferentes sedes de la universidad y sus socios y sus estudiantes en un plan de desarrollo país. Profesor José Ignacio, en esa primera fase donde ya tenemos el diagnóstico de la cuenca, ¿qué otro tipo de actividades se van a incluir para el apoyo de este territorio, especialmente donde tiene asiento la reserva de la Universidad Nacional? Nosotros esperamos que cuando, ojalá podamos ir más al campo después de esta pandemia o cuando se suavice un poco de esta pandemia, que podamos no sólo ir a hacer diagnósticos y algunas reuniones con los habitantes de la cuenca, sino empezar a interactuar más activamente en el día a día, poder acercar a los estudiantes y a los profesores de la universidad y de instituciones socias y de otras universidades y de quien sea nuestro corporado cuando nos creemos y participar activamente en un verdadero desarrollo de esta cuenca, de poder acudir a la gran empresa, de poder acudir al gobierno con el acompañamiento, no sólo que no sea sólo los habitantes de la cuenca, sino que seamos todos los que estemos interactuando con ellos allí. No sé si respondo tu pregunta. Finalmente, profesor, ¿cuál es el balance que se puede hacer de este año y medio de trabajo desde el Centro de Innovación ATP? Mira, el balance es que empezamos a trabajar estando libres todavía con una interacción enorme con las diferentes facultades, con los diferentes departamentos de la universidad, una participación de vicerectoría y los decanos presencial, donde hicimos mucho trabajo conjunto y donde empezamos ya a interactuar con otras sedes de la universidad para especialidades de ellos con los que nos puedan apoyar. Y luego vino el momento del encierro donde hemos funcionado virtualmente, que ha sido bastante complicado porque la gente de los moradores de la cuenca entusiasmados se han movido a ver dónde pueden conseguir un poquito de internet para que hagamos reuniones. Nuestras chicas que han estado haciendo caracterizaciones y el manejo integrado de cuenca allí presencial han interactuado hasta donde ha sido posible y permitido por la universidad y por las autoridades. Y hemos ido avanzando. Ahora, la gente está ávida de la presencialidad, porque eso es el campo. El campo necesita manos, necesita obras concretas. No es un trabajo que se pueda completar en la virtualidad. O sea, que estamos en la espera de poder tener un poquito más de libertad, tanto de la parte de ellos como de parte de nosotros y de los socios. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Unimedio. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Giovanni, por este apoyo al Centro ATP. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, le agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 Gracias por ver el video.